Quiero mucho a Dios, que les contiene bendiciones, que las cuide, que las protege. Quiero agradecer también la presencia de mi mamá, que también nos acompaña. Y quiero decirte mamá que te amo, que gracias a ti, gracias a ti hoy, hoy puedo cumplir uno de mis sueños, que es ser presidente municipal.